Para mí es una satisfacción el poder contribuir en la iluminación de este monumento. En nuestros estatutos hemos metido una cosa que se llama divino social. No solamente tenemos divino económico, sino divino social. Y este tipo de actuaciones forman parte de ese divino social. Divino social que es la promoción, conservación del arte y la cultura que tenemos en los países. Si un monumento bonito de día, hagamos que se pueda también ver de noche. Es una cosa como bastante elemental que pone de manifiesto que lo que estamos haciendo aquí es un acto no solo inteligente en su origen, sino en su gestión. Agradezco y mucho el esfuerzo realmente de las empresas, particularmente de Iberdrola, con quien siempre ha habido un buen entendimiento. Hoy es la Fundación Iberdrola quien amplía y mejora una iluminación LED que supone un menor gasto y adaptada a los nuevos tiempos. Lo que tenía la iluminación del monasterio en general eran lámparas de vapor de sodio de alta presión. Las lámparas antiguas ya se habían quedado obsoletas, muchas no lucían y lo que había que sacar otra vez de nuevo era en valor esta fachada y sobre todo la portada. Contados con un montículo excelente frente a la fachada, ya había una cierta instalación y ahí montamos una base que ha servido para hacer la iluminación general de toda la fachada. Todos los proyectores ya son en tecnología LED. Esto contaba básicamente con 3.500 vatios al final de potencia. Nosotros lo hemos realizado con la mitad, con 1.200, 1.300 vatios. La luz es un elemento tan integible como imprescindible en cualquier conjunto arquitectónico. Y gracias a esta luz que estamos poniendo, la gente de este pueblo y todos los visitantes podrán apreciar verdaderamente, como yo he tenido ocasión de verlo hoy, los volúmenes del trabajo esculpido y la textura de esas paredes maravillosas y los detalles de ornamentación que tiene este magnífico edificio. Gracias.